Cada vez Vanzen me saca de quicio Ya se vamos a llamar a Canela a Madeleine Y a Gamble para que lo entierren en un cementerio jajajaja Ya llegamos Madeleine Vamos a enterrar a Vanzen al cementerio jajajajaja Que divertido es enterrarlo al cementerio jajajajaja Que esperamos chicos let's go to enterrar a Vanzen Oh nooo no lo hagan En este cementerio enterraron a mis abuelos cho 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 Agua guagua 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 nooo ayuda Jajajajajaja se ve gracioso Jajajajajaja se ve gracioso Jajajajaja se ve gracioso Que incomodo y frio es este lugar Voy a llamar a Gumi y a la Inuchars para que me ayuden Hola Gumi y a la Inuchars Madeleine me enterraron en el cementerio Por favor castigalos y llama a Sinamorol y a Nicole para que los castiguen Madeleine estás castigado por 776.666.887 días por enterrar a Vanzen Gombal estás castigado por 655.666.485 días Madeleine estás castigada Castigada por 65.446.858.548 millones de años Canela estás castigado castigado por 65.446.858.548 millones de años Waaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah